Suma Teológica, parte IA, Cuestión 67. Sobre la obra de diversificación en cuanto tal Siguiendo el plan trazado, hay que adentrarse ahora en el estudio sobre la obra de diversificación en cuanto tal. En primer lugar, lo referente al primer día. Después, lo referente al segundo día. Por último, lo referente al tercer día. La cuestión sobre lo referente al primer día plantea y exige respuesta a cuatro problemas. ¿Puede o no puede aplicarse propiamente la luz a los seres espirituales? La luz corporal es o no es cuerpo. ¿Y cualidad fue o no fue conveniente que la luz fuera hecha en el primer día? Artículo 1. Luz. ¿Es o no es dicho en sentido propio de los seres espirituales? Artículo 2. Objeciones por las que parece que luz es dicho en sentido propio de los seres espirituales. Artículo 1. Dice Agustín en Curso Supergen, Artículo 2. En los seres espirituales, la luz es mejor y más auténtica. Cristo no es llamado luz en el mismo sentido que es llamado piedra, pues luz lo es en sentido propio. Artículo 2. Piedra en sentido figurado. Artículo 2. Más aún, Dionisio en el C. Artículo 3. No. Se coloca luz entre los nombres inteligibles de Dios, pero los nombres inteligibles son aplicados propiamente a los seres espirituales. Por lo tanto, la luz se aplica con propiedad a los seres espirituales. Artículo 3. Dice el apóstol en F5.13. Artículo 4. Todo lo que se manifiesta es luz, pero la manifestación es más propia en los espirituales que en los corporales. Artículo 5. Luego también la luz. Contra esto, está el hecho de que Ambrosio, en el libro de Fide, coloca esplendor entre los nombres que se dan a Dios en sentido metafórico. Artículo 5. Respondo. De un nombre cualquiera, conviene tener presente dos aspectos, su sentido original y el sentido con el que se usa. Un ejemplo claro lo tenemos en la palabra visión, cuyo sentido original indicaba el sentido de la vista. Pero por la dignidad y certeza de ese sentido, la palabra se ha extendido, con el uso, para indicar todo conocimiento que se tiene por los sentidos. Así decimos, mira cómo sabe, mira cómo huele, mira qué caliente está. Y también para indicar el conocimiento intelectual. Dice MT 5.8. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Algo parecido puede decirse de luz, pues, primero, dicho nombre fue instituido para indicar lo que permite que la vista vea. Después se empleó para indicar todo aquello que permite cualquier tipo de conocimiento. Por lo tanto, si se toma el nombre luz en el primer sentido, entonces, y tal como dice Ambrosio, se aplica metafóricamente a los seres espirituales. Si se toma en el segundo sentido, entonces se aplica con propiedad. A las objeciones. Está incluida en lo dicho. Artículo 2. ¿La luz es o no es cuerpo? Lat. Objeciones por las que parece que la luz es cuerpo. 1. Dice Agustín en el libro de Lib Arbit. Entre los cuerpos, la luz ocupa el primer lugar. Por lo tanto, la luz es cuerpo. 2. El filósofo dice que la luz es una especie de fuego, pero el fuego es cuerpo. Por lo tanto, la luz es cuerpo. 3. Ser llevado, dividido o reflejado es propio de los cuerpos. ¿Todo esto se atribuye a la luz o al rayo de luz? También. Los diversos rayos se unen o separan. Como dice Dionisio en el C. 2. Lo cual también parece que es algo que no le corresponde más que a los cuerpos. Por lo tanto, la luz es cuerpo. Contra esto, dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en un mismo lugar. Por lo tanto, la luz no es cuerpo. Respondo. Es imposible que la luz sea cuerpo. Y esto es así por un triple motivo. Primero, por lo que respecta al lugar, pues el lugar de cualquier cuerpo es distinto del lugar de otro cuerpo. Tampoco es posible, por naturaleza, que dos cuerpos, cualesquiera que sean, estén al mismo tiempo en un mismo lugar. Porque lo contiguo requiere distinción local. Segundo, por lo que respecta al movimiento, pues si la luz fuese cuerpo, la iluminación sería el movimiento local del cuerpo. Pero ningún movimiento local de un cuerpo es instantáneo. Porque todo lo que se mueve localmente es necesario que antes llegue al medio que al final, no obstante, la iluminación es instantánea. Tampoco puede decirse que se realiza en un tiempo imperceptible, porque, en un pequeño espacio, el tiempo podría pasar inadvertido, pero no en un espacio grande, como el que va de oriente a occidente. Pues ya cuando el sol está en un punto de oriente, queda iluminado todo el hemisferio hasta el punto opuesto. Y hay algo más a tener presente con respecto al movimiento, todo cuerpo tiene un movimiento natural determinado, pero el movimiento de la iluminación se extiende a todas partes, tanto en línea recta como circular. Por eso resulta evidente que la iluminación no es el movimiento local de ningún cuerpo. Tercero, con respecto a la generación y corrupción, pues si la luz fuese cuerpo, cuando el aire se oscureciera por falta de iluminación, se seguiría que el cuerpo de la luz se corrompería y que su materia tomaría otra forma. Esto no sucede. A no ser que alguien sostenga que también las tinieblas son cuerpo, tampoco vemos la materia de la que pueda surgir diariamente un cuerpo capaz de llenar medio hemisferio. Resulta ridículo también decir que por la sola ausencia de iluminación, se corrompa un cuerpo tan inmenso. Si alguien sostuviera que dicho cuerpo no se corrompe, sino que junto con el sol se acerca y envuelve, ¿quién puede decir que al poner algún cuerpo cerca de una vela queda oscurecida toda la habitación? Tampoco parece que la luz se concentre alrededor de la vela, pues no se ve que allí haya más luz después que antes. Por lo tanto, porque todo esto es contrario no solo a la razón, sino también al sentido, hay que decir que es imposible que la luz sea cuerpo. A las objeciones 1. Agustín toma luz por cuerpo luminoso en acto, es decir, por fuego, que es el más importante de los cuatro elementos. 2. Aristóteles llama luz al fuego en su propia materia, en la misma medida en que en la materia aérea se denomina llama, y en la materia aterráquea, carbón. Pero no hay que prestar excesiva atención a los ejemplos que Aristóteles ofrece en sus libros de lógica, ya que los presenta como probables según la opinión de otros. 3. Todo aquello es atribuido a la luz en sentido metafórico, como también puede ser atribuido al calor. Pues, porque el movimiento local es por naturaleza el primero de los movimientos. Como se demuestra en Bionophysic, usamos nombres correspondientes al movimiento local para indicar la alteración y cualquier otro tipo de movimiento, al igual que el nombre distancia, que, derivando de lugar, se aplica a todos los contrarios, según se dice en X Metaphys. Artículo 3. La luz es o no es cualidad. Lat. Objeciones por las que parece que la luz no es cualidad. 1. Toda cualidad permanece en el sujeto, incluso después de desaparecer el agente. Ejemplo. El calor permanece en el agua después de quitarla del fuego, pero la luz no permanece en el aire una vez retirado el cuerpo que despide luz, por lo tanto, la luz no es cualidad. 2. Toda cualidad sensible tiene su contrario. Ejemplo. Lo caliente, lo frío, lo blanco, lo negro, pero la luz no tiene su contrario, pues la tiniebla es privación de luz. Por lo tanto, la luz no es una cualidad sensible. 3. La causa es más potente que el efecto, pues la luz de los cuerpos celestes causa formas sustanciales en los cuerpos de aquí abajo. 4. También da ser espiritual a los colores. 5. Los hace visibles. 6. Por lo tanto, la luz no es una cualidad sensible, sino más bien una forma sustancial o espiritual. 7. Contra esto, está lo que dice el damaseno en el libro Piam. 8. La luz es una determinada cualidad. 9. Respondo. 10. Algunos dijeron que la luz en el aire no tiene ser natural, como lo tiene el calor en la pared, sino ser intencional, como la semejanza del color en el aire. Pero esto no puede ser así por dos razones. La primera, porque la luz adjetiviza al aire, pues lo convierte en luminoso. Pero el color no, pues no decimos aire coloreado. La segunda, porque la luz tiene su efecto en la naturaleza. Por los rayos del sol se calientan los cuerpos. Por su parte, las intenciones no provocan cambios naturales. Otros dijeron que la luz es la forma sustancial del sol, pero esto tampoco parece posible. Por dos razones. La primera, porque ninguna forma sustancial en cuanto tal es sensible, ya que la esencia es objeto sólo del entendimiento, como se dice en tercero de ánima, y la luz en cuanto tal es visible. La segunda, porque resulta imposible que lo que en uno es forma sustancial, en otro lo sea accidental. Porque a la forma sustancial en cuanto tal le corresponde constituir algo en especie. Por eso está presente siempre y en todo, pero la luz no es la forma sustancial del aire, pues al desaparecer, el aire se corrompería. En consecuencia, no puede ser la forma sustancial del sol. Por lo tanto, hay que decir, así como el calor es una cualidad activa consecuencia de la forma sustancial del fuego, así también la luz es una cualidad activa, consecuencia de la forma sustancial del sol, o de cualquier otro cuerpo con luz propia, si es que hay algún otro. Prueba de ello es que los rayos de las diversas estrellas tienen diversos efectos según las diversas naturalezas de los cuerpos. A las objeciones, uno, como la cualidad es consecuencia de la forma sustancial, el sujeto se comporta de manera distinta ante la recepción de la cualidad y ante la de la forma, pues cuando la materia recibe completamente la forma, también queda firmemente anclada en ella. La cualidad que es consecuencia de la forma, como si el agua se convirtiera en fuego. En cambio, cuando la forma sustancial es recibida incompleta, por cierta incoación, entonces la cualidad permanece algún tiempo, pero no siempre, como el agua calentada, que vuelve a su estado natural. Pero la iluminación no es producida por algún cambio que se da en la materia al recibir la forma sustancial, como si hubiera alguna incoación de la forma. Por eso la luz no permanece más que estando el agente. 2. La luz no tiene su contrario en cuanto que es cualidad natural de un primer cuerpo principio de alteración, que está lejos de la contrariedad. 3. Así como el calor, por su forma sustancial, coopera instrumentalmente en la producción de la forma del fuego, así también la luz, en virtud de los cuerpos celestes, coopera instrumentalmente en la producción de formas sustanciales y también en hacer que los colores sean visibles. 3. En cuanto que es la cualidad del primer cuerpo sensible. Artículo 4. ¿Es o no es conveniente colocar la producción de la luz en el primer día? Lat. Objeciones por las que parece que no es conveniente colocar la producción de la luz en el primer día. 1. Como se ha dicho, ama. 3. La luz es una determinada cualidad. La cualidad, al ser un accidente, no tiene razón de ser lo primero, sino, más bien, lo último. Por lo tanto, no debe colocarse en el primer día la producción de la luz. 2. Por la luz se distingue el día de la noche, y esto se debe al sol, que fue hecho el cuarto día. 3. Por lo tanto, no debió colocarse en el primer día la producción de la luz. 3. La noche y el día se producen por el movimiento circular del cuerpo luminoso, pero el movimiento circular es propio del firmamento, que fue hecho, según se lee, el segundo día. 4. Por lo tanto, no debió colocarse en el primer día la producción de la luz que distingue el día de la noche. 4. Si se dice que hay que entenderlo como luz espiritual, hay que replicar. 5. La luz que, según se lee, fue hecha en el primer día, se diversifica de las tinieblas, pero en el principio no había tinieblas espirituales. 6. Porque también en el principio, y tal como se dijo, 6. Los demonios fueron buenos. 6. Por lo tanto, no debió colocarse en el primer día la producción de la luz. 6. Contra esto, fue necesario que en el primer día se hiciera aquello sin lo cual no puede haber día, 7. Pero sin luz no puede haber día. 7. ¿Luego fue necesario hacer la luz en el primer día? 8. Respondo. Sobre la producción de la luz hay una doble opinión. 9. A Agustín le parece poco conveniente que Moisés omitiera la producción de las criaturas espirituales. 10. Escribe que, cuando se dice, 10. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. 11. Por cielo se entiende la naturaleza espiritual todavía informe, 11. Y por tierra se entiende la materia informe de la criatura corporal. 12. Y como la criatura espiritual es más digna que la corporal, fue hecha antes, 13. Así, pues, la formación de la naturaleza espiritual está indicada en la producción de la luz. 14. Pues la formación de la naturaleza espiritual consiste en estar iluminada para que se adhiera a la palabra de Dios. 15. Para otros, en cambio, Moisés omitió la producción de la criatura espiritual. 15. Quienes opinan así dan dos motivos. 16. Basilio dice que Moisés comenzó el relato empezando por el principio correspondiente al tiempo de las cosas sensibles. 16. Pero la naturaleza espiritual, es decir, la angélica, la omite porque fue creada antes. 17. Crisóstomo da otra razón. Dice que fue porque Moisés hablaba a un pueblo rudo, 17. Que no podía entender más que lo palpable, y se hubiera dado motivo para la idolatría, 17. Si a aquella gente se le hubiera hablado de la existencia de otras sustancias, 17. Por encima de todas las criaturas corpóreas, las hubiesen tomado por dioses, 17. Pues eran muy propensos a honrar como dioses al sol, la luna y las estrellas. 18. Lo cual se les prohíbe en Dedetio 4.19. 18. En Gen 1,2 había sido colocado un múltiple estado informe de la criatura corporal, 19. Como cuando se dice, la tierra estaba deshabitada y vacía, o cuando se dice, 19. Las tinieblas cubrían el abismo. Y fue necesario que el estado informe de las tinieblas 19. Fuera anulado mediante la producción de la luz. Por dos razones. La primera, porque la luz, 19. Como se dijo, ah. 3. Es cualidad del primer cuerpo. Por eso con ella comenzó a formarse el mundo. 20. La segunda, por la universalidad de la luz. Pues con ella entran en relación los cuerpos de aquí abajo con los de allá arriba. Pues, así como en el conocimiento se empieza por lo general, 20. Así también pasa en la acción. Pues antes se engendra al vivo que al animal. Y antes al animal que al hombre, como se lee en el libro de Jenner, Animal. Por lo tanto, para que se manifestase el plan de la sabiduría divina, fue necesario que, entre las obras de diversificación, la primera fuera la producción de la luz como forma del primer cuerpo. Y como lo más universal, Basilio da una tercera razón. Porque por la luz, todo lo demás se desvela. Puede añadirse una cuarta razón y que ya fue insinuada en las objeciones. Porque no es de día si no hay luz. De ahí que fuera necesario hacer la luz en el primer día. A las objeciones. 1. Siguiendo la opinión que establece que el estado informe de la materia precede en la duración a la formación, es necesario afirmar que la materia habría sido creada en el principio bajo formas sustanciales y que después había sido formada según algunas condiciones accidentales, entre las que la luz ocupa el primer lugar. 2. Algunos sostienen que aquella luz había sido una cierta nube luminosa y que después, una vez hecho el sol, se evaporó. Esto no es congruente. Porque en el principio, el Génesis relata la institución de la naturaleza que después se ha mantenido. De ahí que no deba sostenerse que algo que fue hecho, después dejó de existir. Asimismo, otros dicen que aquella nube luminosa todavía permanece y está unida al sol sin poder separarse de él. Pero, de ser así, aquella nube sería inútil. Y en lo hecho por Dios, nada ha sido hecho en vano. Otros afirman, aunque el sol se formó de aquella nube, pero eso tampoco puede sostenerse. Si se advierte que el sol no está hecho con los cuatro elementos, sino que en su naturaleza es incorruptible. De ser así, su materia no puede existir bajo otra forma. Por eso hay que decir, como expresa Dionisio en el C, que aquella luz fue la luz del sol, pero aún informe, en cuanto que ya tenía la sustancia del sol y la capacidad para iluminar en general. Pero que después se le dio la capacidad concreta y especial para otros efectos particulares. Según dicha opinión, en la producción de esa luz, la luz se separa de la tiniebla en tres dimensiones. Uno. Una. En cuanto a la causa. Por lo cual, la causa de la luz estaba en la sustancia del sol, y la causa de las tinieblas estaba en la oscuridad de la tierra. Dos. Dos. En cuanto al lugar. Porque en un hemisferio había luz. En el otro, tinieblas. Tres. Tres. En cuanto al tiempo. Porque según una parte del tiempo había luz. Según la otra, tinieblas. Esto es lo que significa. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Traí. Basilio dice que la luz y las tinieblas se debieron a la aparición y desaparición de la luz, no al movimiento. A esto, Agustín objeta que no había motivo alguno para dicha aparición y desaparición de la luz. Pues no había ni hombres ni animales para que les pudiera servir de algo. Además, la naturaleza de un cuerpo luminoso no puede hacer desaparecer su propia luz. Esto se puede hacer sólo milagrosamente. Y en la primera institución de la naturaleza no se requería el milagro. Si no, como dice Agustín, se requería lo que a la naturaleza le corresponde tener. De este modo, hay que decir que el movimiento del cielo es doble, uno común a todo el cielo, que causa el día y la noche. Este es el movimiento que, al parecer, fue instituido el primer día. Otro. El que se diversifica por los diversos cuerpos. Según dichos movimientos hay diversidad de días, de meses, de años. En el primer día se menciona sólo la distinción debida al movimiento general, día y noche. En el cuarto día se menciona la diversidad de días, y de estaciones, y de años. Cuando se dice, para que haya estaciones, y días, y años, esta diversidad se debe a movimientos propios, por. Según Agustín, el estado informe no precede a su formación en duración, de ahí que se tenga que decir que por producción de la luz hay que entender la formación de la criatura espiritual, no la que existe por la gloria completa con la que no fue creada, sino la que existe por la gracia completa con la que sí fue creada, según dijimos, Kitty. Por lo tanto, por esta luz fue hecha la separación de las tinieblas, es decir, del estado informe de la criatura aún no formada. O, si todas las criaturas fueron formadas a un tiempo, se hizo la separación de las tinieblas espirituales, no las que entonces hubiera, porque el diablo no fue creado malo, sino las que Dios previó que habría.